Hola a todos, a otro día más de Valkyria Kroniker 3, vamos a continuar pero bueno vamos a hacer las misenes que nos faltan ya ver, tenemos fragmentos pero creo que antes de hacer los fragmentos que quedan, creo que primero lo que voy a grabar va a ser los los DLC, ¿este cuáles? esto ya lo había hecho si no me recuerdo, esto es Valkyria contra Daohat, creo que éste no lo había grabado así que vamos a darle tenía que fijarme que creo que grabé solamente el de Severia y el de Kurk porque tenía tiempo, el objetivo es... el objetivo es Valkyria, vamos a darle seguramente esto capaz que lo suba al mismo día que esté el final de me explico la que es ¿No le hables? El equipo de Valkyria , te at 꿈cuó el nivel principal de volumen como este se llama, es como el equipo de la guerrera y es un equipo de guardias y갑, ¿cómo estás haciendo? y es muy inquieto, no lo sé No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. La confundió con... Bueno, no la confundió, o sea, decía que se parecía a una gaviota. Sí, era medio boludo. El plan de Daoja, a ver, ¿tengo que leer o siguen hablando ellos mismos? No, no. No, tengo que leer, ok, a ver. Eh, pues apoyar a los regulares no nos está dando mucho trabajo. Si los regulares se meten en algún lío nos ordenarán acudir en su ayuda, pero por ahora todo tranquilo. Si tengo tiempo libre, ¿por qué no dedicarlo a pensar en la receta de un nuevo tipo de pan? A ver si se me ocurre, ¿qué tal uno de verduras? ¿Verduras picadas amasadas con el pan? Esa no era mi idea, debe poner las verduras crudas en el pan y después hornearlo. ¿No es lo mismo? No, aunque por las que las verduras... ¿No sería muy raro? Eso sería más un plato de verduras que un pan. Pues yo creo que estaría bien bueno. Solo habría que empanarlo y comerlo sin hornear. ¿Qué tal pan de vino? ¿Eh? ¿Pan de vino? ¿No hay una especialidad de chocolate llamada bombón de whisky? Bueno, yo mucho de pastelería, o sea, no sé de postres, pero capaz, puede ser, quizás. ¿Con un pan de vino así se podría beber a la vez que se come? No sé yo, aparte el pan mojado como que a mí me da asco. Ya veo, solo le interesa darle al ver... ¿Eh? ¿Dale al ver... Verversis, reversio? No sé, a la bebida básicamente. Creo que un pan de pez limón estaría muy bueno, seguro que es delicioso. ¿Pan de pez? ¿Eh? ¿Y de dónde voy a sacar un pez limón? Sé que es muy raro encontrarlo en los mercados, pero no imposible. Welkin, ¿se le ocurre alguna idea para hacer un pan? Déjame pensar. ¿De bichos? ¿Qué tal un pan de... ¿Qué te dije? ¿Insectos? Me da igual cuánto le gusten, me niego. Bueno, yo no... Yo lo he probado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tipo de pan oriental hecho? ¿Eh? ¿Está hecho al vapor sin hornear? Vaya sorpresa para su información, eso no es pan de insectos. Pude comerlo en la universidad, es esponjoso y está para relamerse. Debe de estar muy bueno. No parece tener mala pinta, habrá que probarlo. Entonces prepararé ese pan al vapor. Yo le ayudaré a Alicia. No, tú quédate alejado. No voy a hacer cosas que le metas a algún bicho o por el estilo. Los informes de combate señalan que el Teniente Gunther se vale de tácticas que sacan ventaja de la movilidad de sus tropas. ¿Cómo se enfrentaría a él, señor Duffard? Si solo se tratase de conseguir la victoria me valdría de una superioridad numérica abrumadora. Pero la orden es asegurarnos que el Teniente Gunther cae. ¿Quiere decir que al ser una unidad de alta movilidad siempre pueden huir? De acuerdo con los informes, disponen de un tanque avanzado muy veloz. Debemos neutralizarlo, con eso reduciremos su capacidad de maniobra. ¿Neutralizar su tanque? Planino a pedir a las unidades enemigas hasta un campo de minas antitanque. ¿Funcionará? El enemigo no es tan estúpido como cierto miembro de nuestra compañía. Tuhu. Que no soy idiota. Mira que es fácil provocarle. Eso no es verdad. Soy compañero, es verdad. Menudo tipejo, es realmente insoportable. No importa como sea, siempre hay una forma de evitar caer en la provocación. Es muy divertido presenciar este tipo de enfrentamientos. ¿Cómo se comportarán los tropas del Teniente Gunther en combate sin su tanque? Esta misión la hice, pero no me acuerdo qué carajo era. El Weisskiss habría dado. No me acuerdo como qué tenía que hacer. Pero bueno, no era muy complicado tampoco. Estamos cerca del campamento de la séptima sesión. No debe acercarse demasiado. Podrían divisarle sus sentinelas. Sí señor. Debe limitarse a seguir al enemigo en cuanto lo localice. El Teniente Gunther nunca debería... Eh? Dudaría en eliminar la ventaja que el factor sorpresa pudiera darle al enemigo. Seguro que si le divisan, ordena que le sigan. Muy bien. Capitán Gunther... Eh... Gau... Gauha... Duha... Dauha... Me cuesta decir ese nombre. Me aprovecharía del cambio de guardia del enemigo. Lanzaremos el ataque en el mejor momento. Eh... Sí señor. Sura... Bueno. ¿Ya empezamos? Sé que se dieron cuenta. Capitán, el enemigo presenta batalla. Muy bien. Avanzaremos sobre ellos. Entendido. Seguramente ponga este video... Al mismo tiempo que termine... La serie. Eh... Weikin, hemos localizado a una unidad de reconocimiento enemiga. Marina estaba en lo correcto. Alguien nos está vigilando. Eso no es todo. Eddie estaba de guardia. Y se ha lanzado en persecución de explorador. ¿Qué ha hecho? Desde luego esa chica. ¿Qué piensa hacer hermano? Eddie y su pelotón están en problemas. Repárense para partir. Por las huellas que han dejado, esa unidad enemiga se dirige a las montañas. Eddie y los demás están ahí delante. Tengo un mal presentimiento. Mantenganse alerta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? ¿Minas antitanques? ¿Están bien Isara? Sí, ha sido eso. Pero el chasis del tanque está intacto. Estamos en medio de un campo de minas. Es una mina anti-tanque que no se activa con el peso normal de una persona. Por eso la infantería enemiga pudo cruzar con total seguridad. Y van a por Edesweiss. Un nombre más complicado. También le ponen. Wakin, se aproximan las imperiales. No podemos mover el tanque. Sería peligroso. Será mejor que Isara se quede en la retaguardia con él. No, yo quiero participar. Toma. ¿Qué piensa hacer con esa pistola? También sé disparar un arma de mano. A lo mejor debería esconderme. Ahora que no está Eddie, cualquier ayuda nos vendría bien. Así están las cosas. Bueno, pero tampoco se pase a fin de cuentas. Es la conductora del tanque. Muy bien, hermano. Da las órdenes. Nos dirigiremos a interceptar a la unidad enemiga. ¿Ya? Ok, perfecto. Capture todos los campamentos enemigos. Solo pueden participar los de su última sesión. Perfecto. A ver. Alice está con esto. Y Isara está con esto. Eh... Estoy pensando... Estoy pensando... ¿Cuál es? Porque, a ver. Isara... Si podemos capturar la bandera que está ahí abajo. Será más corto el camino. Pero claro, Isara está acá sola. Alice... Está acá. Pero bueno, puedo competir en Valkyria, si es que puedo. Y puedo ir directamente. Uff... ¿Qué hago? ¿Y si no tengo un solo lancero? Tengo un solo lancero, ahora mismo. Y no recuerdo en qué zona lo tengo que poner. ¿Quién está acá solo? ¿Vale? ¿Quién está acá solo? Ah, pica al ojo. y son dos cuatro siete turnos francotirador tenemos que dominar esto vamos Alice y me puedo transformar no me puedo transformar creo que no este francotirador no si entonces vamos a disparar a este que este seguramente va a disparar no 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 ok creo que Alice sí creo que le había equipado una de las armas de las buenas no la buena buena pero sí una que era decente vamos a por aquella bandera así ya está ya la tenemos podría ver aunque ya da o sea da igual o sea tampoco es que sea muy muy complicadas que digamos pero capaz que me tenga que hacerla más fácil y demás tendría que equiparle las mejores armas por cada misión pero bueno ok es que como se puede ver ahí hay uno vamos a retirarla matar frangotirador este si podés 20 tiros va a ser duro pero bueno es un francotirador y seguramente saque saque lo suyo así que prefiero matarlo perfecto y esta que cuide la la bandera cuidada por las dudas bien ahora bueno y Sara está acá no está acá y el 3 tenemos que dominar esta base también a ver qué tan jodido estamos a ver matas o no matas de un solo golpe mata de un solo golpe pero bueno creo que también tiene tiene las armas que he comprado así que creo que está mejor equipadas de cómo empezas la misión ok vamos a dejar esto aquí y esto que ataca porque si la puedo dominar ya está y se acaban de cagar a uno bueno a ver bueno bueno que viene todo el batallón ok este está si y ya está y ya está ya está y ya está ok por lo menos le hemos roto la cobertura ahora fuera de mi camino bueno 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 pero está allá así que y dominamos esto y listo listo y acá si 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 boom otra más vuela de aquí aturar y listo es una no ok vamos lista el toque ahí la tenemos y será su venida aparte creo que puedo hacer un botón una clase a de ahí un arma un arma mejor y a ver qué pasa y a ver qué pasa error de cálculo de daoja y si 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 no 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 y no y aquí sí y el Pero es mejor que me guste. Te lo agradezco. ¿Rosie? ¡No te hagas, ¿verdad? No te hagas nada más. ¡No te hagas nada más! ¡No te hagas! ¡No te hagas nada más! La gente se encuentra en la cual se está en el momento de conseguirlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!